Vámonos con esta historia. A ver, resulta que en octubre pasado, Yuri... Otra de Veracruz. Otra de Veracruz. Otra señora de Veracruz. Pero ella sí es talentosa. Bueno, hay niveles. Sí, sí, sí. Hay niveles en la vida. En la vida hay niveles. Y entonces resulta que Yuri, la de Veracruz, la Veracruzana, resulta que el año pasado, por ahí de octubre, se dijo mucho que ella fue de las contagiadas durante la grabación de Quién es la Máscara, programa de Televisa, donde se contagió Omar Chaparro, del bichito, se contagió Juan Pazurita, aunque él decía que era influenza, no fue influenza, y se contagió Consuelo Duval y se contagió Yuri, ¿ok? Nosotros aquí lo dijimos. Luego también, por supuesto, el que confirmó y reconfirmó la noticia una y otra vez fue Gustavo Adolfo Infante en de primera mano. Pues resulta que Yuri, en aquel momento, salió en su TikTok y entonces se burlaba, hacía chistes. Se ponía, por ejemplo, a comer, a hacer de comer y decía, mírenme, aquí con el coronavirus, o sea, voy a que me estoy muriendo, que no sé qué. Y nosotros decíamos, a ver, no porque te dé el bichito, quiere decir que te vas a morir. Afortunadamente no. Y puedes hacer muchas actividades, ¿no? Solamente estar pendiente de tu salud. Entonces decíamos, qué mal que se burlé, qué mal que haga esto, porque además todos lo teníamos confirmado por diferentes fuentes. Yuri tuvo coronavirus. Bueno, luego volví y volví y se burló. Y fueron muchos. Es que qué manera de, 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 pues de hacer las cosas mal, ¿no? En lugar de aprovechar esos mismos TikToks para decir, sí, estoy mal, usen el cubrebocas. Oídense, oídense, no salgan de casa. Pues para burlarse hasta de la enfermedad, ¿no? Cuando muchísimas personas la estaban padeciendo en ese momento y para ella era como lo más horrible del mundo tener la enfermedad, ¿no? Y pueden buscar esos videos, ¿eh? Están programas de televisión en Estados Unidos y México que recopilaron todos esos videos. Y hay notas periodísticas que se hicieron. Y desmentía a Gustavo Adolfo y le decía, eres un mentiroso. Este, quién sabe quién te dijo eso porque estás mintiendo. Pues bueno, el tiempo pasa y el tiempo, el tiempo ayuda, el tiempo ayuda. Que me conecto todos los días con Dios. Y sin él yo creo que no hubiera pasado esta enfermedad y esas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID. Realmente no lo sabía, fue muy leve, tal vez así que no me enteré. Pensé que era alergia porque la alergia se parece mucho al COVID. Pero aquí en donde sucedieron todas estas cosas fue cuando pasé los dos meses, después de la máscara que estuve grabando ahí, vinieron unas secuelas muy fuertes a donde me venían unos ataques de ansiedad terribles, pero terribles a las seis de la mañana por unas taquicardias que yo decía, cómo me quito esto, cómo hago por esto, qué es lo que me está pasando, por qué, obviamente hablo al doctor, obviamente tenía unas tembelequeras terribles, unas taquicardias, el pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí porque ya no tengo pelo. Mi esposo ya está calvo, gracias, gracias COVID. A mucha gente le vienen de diferentes maneras estas secuelas y les puedo decir que el mes de diciembre pasé un mes bastante fuerte, muy fuerte. Yo les puedo decir que todos los días me levantaba a las seis de la mañana con ataques de ansiedad terribles que nunca había vivido y se lo deseo a mi peor enemigo. Pero gracias a Dios soy una mujer de fe, gracias a Dios sé a quién acudir y sé cuáles son las herramientas. Esto lo dijo Yuri en un en vivo del perfil de su iglesia. Ahí es donde ella confirma que tuvo el bicho muy mal, la verdad, qué mal que tiene estas secuelas, taquicardia, caída de cabello, la verdad, qué mal. Pero qué mal también que mintió. Yo siempre cuando les decimos, por ejemplo, ya ves esta semana ha estado todo lo de Danilo Carrera y de Michelle, que lo niegan y lo niegan y lo niegan. Y les decimos tiempo, tiempo, muchachos. El tiempo ayuda a muchas cosas. Lo que yo aquí no entiendo es finalmente por qué no decirlo. Porque en su momento pues fue tal cual. Una participante de la máscara tenía coronavirus y contagió a Omar. Y luego de ahí se contagió Juanpa y se contagió Yuri porque pues estaban cerquita. El único que no se contagió fue Carlos Rivera, ¿no? Es de los que salió bien librado. Pero los demás sí se contagiaron. Entonces, ¿qué tenía de malo? Nada. Pero la mentira sí. La mentira sí. Porque además se pudo haber quedado callada y decir, bueno, no voy a hablar si no lo quiero compartir. Pero todavía desmentía la fuente, desmentía la información. Y ahí es donde no estamos de acuerdo, ¿no? No, sobre todo la burla y sobre todo el decir que hubo periodistas que lo dijeron en su momento, que les constaba y lo dijeron. Y ella puso en duda la credibilidad de dichos periodistas. Entonces, esa sí tampoco se vale. En exclusiva, la reacción de Gustavo Adolfo Infante. Amigos, amigas, que vean a mi querido Alejandro Zúñiga a través de las diferentes plataformas. Soy Gustavo Adolfo Infante. Un abrazo a todos ustedes. Y finalmente, Yuri, el día de hoy ha aceptado que tuvo COVID-19, coronavirus. Yo lo dije en el mes de octubre y ella me desmintió que yo era un mentiroso y que hizo hasta burles. Pero está bien, yo no soy cómico, yo no hago cosas de chiste. Pero trato de decir la verdad, que Yuri la ha pasado muy mal. Qué pena, te mando un abrazo, Yuri, esperando tu pronto restablecimiento, tu recuperación de este malvado bicho. Y es que yo no entiendo por qué la producción de la máscara, ahí fue cuando se contagió, donde estaba con Juan Pazulita y demás. Todas se contagieron de COVID, pero Yuri no quería que la gente se enterara que quería robar o que quería nomás estar enfermo de algo tan tremendo como la COVID. Qué bueno que estás un poco mejor, qué bueno que eres fuerte, que tienes los medios para salir adelante. Un saludo a todo el público de Alejandro Zúñiga. Pues ahí está la reacción en exclusiva. Antes de que ustedes lo vean en la televisión hablando y tocando el tema, yo lo busqué para que ustedes tuvieran ahora sí que la reacción. Y ahí está la noticia. Yuri confirma por un lado haber tenido el bicho y por otro lado al periodista al que desmintió. Y finalmente, quien puso en duda, pues ahí está también su reacción. Esto en exclusiva para ustedes.